Hola, soy Rubén Baranja y me gustaría hablaros de la final de Copa de 2008 contra el Getafe. El camino hacia la final fue bastante difícil porque tuvimos que superar a Atlético Madrid y Barcelona en semifinales y llegamos a esa final quizá en el peor momento deportivamente de la temporada porque en Liga no estábamos bien. En ese partido que además fue entre semana, lo cual imposibilitó que muchos de nuestros aficionados pudieron ir. Con el apoyo de la gente que fue al partido y sobre todo haciendo un gran partido contra un gran Getafe en ese momento, conseguimos hacer historia consiguiendo esa séptima Copa en la que tuve la gran suerte, la gran fortuna de levantar junto a mi compañero Carlos Marchena y de alguna manera hacer olvidar a la gente la dificultad que vivimos esa temporada en la que hubo varios cambios de entrenadores. Este es el recuerdo que yo tengo de esa final, la séptima Copa del Valencia en su historia y en la que tuve la gran suerte o la gran fortuna de ser uno de los que participó. Así que un abrazo a todos y como siempre a un Valencia.